Espero que no siga el en vivo en el otro Porque volví a empezar Déjeme chequear la tableta Si no es que me marca el en vivo, permítame Ay hermosa Graciela, gracias que regresaste Si, lo que pasa es que lo tenía cargado Entonces se empezó a calentar el teléfono Y dice, desconectame porque estoy bien caliente Solo desconecté y se nos cortó Pero ya que estamos de regreso Bienvenidas a todas de regreso, dice Rege Jarocha Dice, deja aviso Gracias hermosa Peque dice, hola Reina de Anaje Dice, hola Rufy, saludos El chango, ahí está nuestro amigo el chango Ya somos 7 personitas Estábamos 17 en el chat 17, 13 o 17 estábamos en el chat Y se me fueron Pero espero que vuelvan a regresar Ay no, les digo, lo tenía cargando Por lo mismo de que no quiero que se me descargue Pero yo tengo el 70% O sea, eso nos va a aguantar aquí un ratito Rufy dice, hola Reina Reina dice, hola chango Chango, mejor ponte Eduardo, amigo Peque dice, reina, hola Reina me dijo que se llama Merenice, ¿verdad? Pero no, no te gusta que te digan Merenice, ¿verdad Peque? Angie dice, aquí mi Lore Gracias hermosa Angie Sí, les digo, estamos aquí en el chisme Angie, ya mañana El sábado, el domingo Vamos a preparar la receta de las curuzas Y el lunes, primeramente hoy ya sale el video Ivana dice, aquí estamos otra vez Gracias, gracias por dejarme ese like Sí, recuerden de salirse del chat Y dejar el like Para que, para que sepan Que estamos este A mí, compartan el video Para que sepan que estamos en vivo Y déjenme en ese like Para que suban esos likes El chango dice, reina, hola Graciela Gracias a todos por regresar Sí, gracias por regresar Angie dice, el chango Sí, está mejor Eduardo Que sí, está mejor Eduardo Ya ves Como les decía Primeramente Dios El lunes hacemos la rifa Del, del, del De los mandiles Del primer mandil, ¿ok? Va a ser solamente un mandil Y van a participar Todas las personitas Que estén en ese momento En vivo En el live No sé todavía A qué hora la vamos a hacer Sobre todas las personas Que estén ese día En el live Van a participar Y de esas tres Entre todas las que van a participar Voy a hacer tres preguntas Y las tres preguntas Que me contesten bien Son las que vamos a meter En un frasquito Y a ustedes me van a dejar saber Si quieren que saque La primera, segunda o tercera persona Es la que va a ganar el mandil Más Dice, hola de nuevo Lore Muchas felicidades por tus 500 fans Y vamos por muchos más Apoyamos a nuestra amiga Delicia de Lore Gracias hermosa Por esas palabras Y sí, vamos por más Dice Regia Jarocha Y dice Y más Cálmate mi mocha Dice, estoy viendo Así este Angie La reina del ángel Bienvenidas y bienvenidos Pepe que dice Graciela Dice, ponte tu nombre Eduardo Dice, dice Ivana Que pongas Que se ponga Eduardo Dice, se agrega Si les agradece Su valiosa compañía Dice nuestra hermosa Graciela El chavo dice Graciela Dice Graciela Dice Graciela Sí mismo Angie dice ¿Verdad Ivana? Ahí está diciendo que se cambie el nombre Lorena Sejeda Hola Tocaya hermosa Bienvenida Lorena Creo que es primera vez Que estás aquí con nosotros en vivo Gracias Tocaya Pero decíte que somos Tocaya Somos Lorena Pero yo solamente soy Lore Imagínate nomás Cuatro letras Lore No crean que me estoy poniendo Lore Por cariño Es que así soy yo No, pero nomás soy Lore Dice Lorena Dice La reina que ha hecho más Hola Lorena El chango Ivana Dice Hola Peque Dice Yo soy un ángel Mosho Lorena dice Sejeda Dice Ivana Dice Sí, Angie Sí somos diez personitas O regálenme ese like No sean malos Son gratis Son gratis Y aparte aquí estamos Les estoy dando buena información Para que el lunes se pongan listos Se pongan listos Y como les digo Va a ser solamente un mandil Y ya como vayamos pasando Vayamos pasando Ya puede ser que cada cien Más cien suscriptores O cada que vamos subiendo Rife otro mandil No sé No sé A ver cómo vamos Ivana Lorena Sejeda Mis Mis chulas Saluditos La regia Dice así Dice así Ajá Mis amores Dice la regia Jarocha Sí, les digo Entonces este Van a ver solamente tres preguntas Van a ser preguntas fáciles Del canal Por eso pongan bien atención De las recetas De pues No sé cuál fue la receta Que tiene más vistas No sé cuáles preguntas Voy a hacer todavía Pero por eso les digo Pasen a ver las recetas Déjenme en este edito arriba Y los comentarios Que me encanta ver mucho Los comentarios Y también para las personas Que hacen Comparten los videos También Peque dice Sí, Mosha Dice más Dice like Dice contigo amiga Lore Gracias, gracias Hermosa Gracias Raquel Tancual Bienvenida hermosa Raquel Gracias por estar aquí Dice Lorena Regia Jarocha Saludos Pabla Olvera Bienvenida hermosa Pabla Olvera Gracias por estar aquí Hermosa Pabla Hola Lore Saluditos Sí, hermosa Pabla Ya somos 500 Yay, yay, yay Y vamos por más Gracias a cada uno de ustedes Por el apoyo Por el apoyo Porque están aquí siempre Este mirando Mis recetas Y les gustan Dice Ivana Hermosa Saluditos mija Dice Lorena El chango Ahí está El chango Pone el chango Peque Paula Olvera Sí, ahí está Dando la bienvenida Nuestra amiga Paula Merce Merce Ford Hola Lore Bienvenida hermosa Merce Ford Creo que es Primero que estás aquí Hermosa Gracias por estar aquí Regálame ese like Regia Jarocha Hola Raquel Raquel Dice Qué bien Ivana Lorena Se queda aquí Andamos mi chula Lorena Gracias Graciela Hermosa Saludos La regia Más Hola mi linda Paula Angie Dice Yay Regia Más Dice Marce Wow Lore Congratulations Dice Paula Sí hermosa Marce Ford Bendiciones a todos Sí porque ya saben Ya saben que sí es difícil Es difícil Pero no es ningún imposible Raquel Tacual Lore Regia Como les digo Lo más importante Es que subamos contenido Mínimo Mínimo Dos videos por semana Para que las personitas No se vayan del canal Y te apoyen Es importante Es otro consejo Que yo les doy Hagan sus videos Más de 10 minutitos No lo hagas menos de 10 Ni de menos de 10 Porque supuestamente He escuchado Que los videos Te cuentan Más de 7 minutos Una vista Entonces hay que Tratar de hacer Los videos Más de 10 minutitos Pero tampoco tan largotes Para que la gente No se aburra No pues que no se enfade De verlos No que no se aburra Sino que no se enfade De verlos Merci Fox Dice Light Gracias hermosa Merci Lore Sejeda Saludos Peque La regia Dice por mi foto Porque se ve Enamorado de mi La regia Dice ok mi Lore Angie Dice un saludo A todos los que Van entrando al chat Dice Angie Peque Dice hola A cambiar el pañal De mi bebé Ok Peque Dice Marce Hola Peque Lorena Dice Angie Hermosa saludos Graciela Merce bienvenido Paula dice Hola Peque La regia Dice más Eduardo Raquel Dice Merce Hola Y como les digo Es bien importante Dejar los videos Más de 10 minutitos Pero tampoco tan largos Y siempre es muy importante Que lo vean completo Y le dejes ese like Y pues si no quieres comentar Nada simplemente Deja un corazoncito O algo que te agradó El video Y ya cuenta Como un mensaje Lorena dice Soy Cedejas Soy Cedejas Lore Cendejas Soy Cendejas ¿Ese es tu apellido? Angie Hola Lorena Amiga Que gusto Que estés aquí Hermosa Marce Dice El chango Peque Dice Mosha Aplácate Ahí están diciéndole Que la regia Que se aplaque Dice Marce Amiga regia Dice Hoy miré tu pizza Si le digo Que la pizza Le quedo bien rica Dice Lorena Se deja Saludos Saludos De chat De chango Dice Merce Merce Dice Hola Lorena Ahí está dando la bienvenida Lorena Porque si creo que es Primera vez que está aquí Nuestra amiga Lorena Y pues estamos muy contentas Por los proyectos que van llegando Como Mar Lorena Entonces que ya somos 500 suscriptores La meta son mil Para empezar a monitorizar Y poder hacer videos En vivo Con el teléfono Porque como saben Yo estoy usando una aplicación Que se llama Streamlap Y es la que estamos usando Para hacer los videos en vivo Entonces es diferente Ya cuando usas La aplicación directamente De 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 YouTube Se ve diferente Se ve un poquito mejor Yo creo que se ve mejor Ahorita esta Pero aquí ya no se ve nada De letras Y aparte Pues es más Más fácil Preja dice Más amor Dice Lorena Zendeja Dice vengo De Doña Leti Y Liz Ok hermosa Bienvenida Lorena Zendejas Gracias por estar aquí Del canal de Doña Leti Y Liz Un beso A Doña Leti Y a Liz Yo también las sigo a ellas También me gusta estarles ahí Apoyándolas Y por si no saben Doña Leti Que la retamos Espero y nos conteste Esa Eso de esa reta Yulisa Serviblax Hola Bienvenida Yulisa Creo que también es la primera vez Que estás aquí hermosa Yulisa Gracias por estar aquí Mar Dice Hola Mar Saludos Pabla Reje Jarocha Peque Dice Yulisa Hola Ahí está dándole a Yulisa El chango Dice dejen Yulisa